Mi amigo y hermano, Moisés Salsé ha sido el hombre más honesto y fiel a sus convicciones. Porque yo digo desde el primer día, que somos amiguitos, cuando entramos a gente real, que él es fiel a lo foque. Y se fue para donde a lo foque. Soltó al vino en banda y se fue para donde a lo foque. Yo creo que no hay muchas cosas que decir. El que estuvo en redes ayer quedó impactado. No por la noticia que se fuera, porque eso se veía venir. Eso estaba ahí a la vuelta de la esquina. Es más, yo siempre le dije a él, a Moisés, raro me encontré yo que tú entradas a trabajar con Luizni. Porque Moisés, Moisés y yo somos panita. Moisés le dice hasta copia china a Luizni. O sea, vamos a estar claro. Entonces, después que Fogarate te halla arriba en el pináculo, o sea, un programa que empezó, lo que tiene son cinco meses. Sí, que se ha posicionado. Y se ha posicionado tan bien, adquiere a Amelia. Santiago le hizo todas las soportes del mundo a Amelia. Mira, Amelia no se fue. Entonces, se va Moisés. ¡Cónchole! Moisés, que tuvo un coqueteo con la plataforma de Santiago Matías desde hace muchísimos años. Iba a los programas, discutía con los talentos. ¿Cómo se estaba loco por todo ahí, señores? Eso no sabemos. Y tengo que decir algo. O sea, Santiago Matías describió a Moisés como su amigo y confidente. Entonces, su amigo y confidente ahora va a estar en el programa top de la plataforma, que es a los foque show. Que yo le puse a los foque show, porque es radio y me hace ruido. Santiago, 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 a los foque show. O a los foque. Y ya. Porque no me pongas radio show. Porque la gente no... Para mí, ese es el programa digital del año a los foques. Pero que te iba a comentar. Se vio un poquito raro, feo para los fanáticos. Que... Yo que vengo escuchando siempre, que voy a mi casa a focar a té. Yo estaba muy normal en focar a té, señores. En la tarde. De cinco a siete, él estaba enfocada a té, ando todo, y dándolo todo. Y de repente, de cinco a siete, a la nueve, fulano está aquí. O sea, yo me lo encontré raro, porque me imagino que nadie de los que estaban ahí en focar a té sabía que él se iba a ir. Pero él sí lo sabía. Entonces, para mí fue como algo... Un poco hipócrita tú quedarte, tú sabes, haciendo el contenido en el programa. Para luego tú salís de repente y dices, ay, ya, yo me salí, no sé, no me gustó. Me hubiese gustado más que él no hubiese participado, que hubiese hecho un comunicado para darle agradecimiento lindo. Se hubiese visto más bonito. Yo te voy a ser sincero. Y así es, Ale. Hay que cuidar las formas. Claro, las formas, señores. Hay que cuidar las formas y de corazón... Miren esa forma. Atención, mi amigo y hermano Moisés al salse. Al salse. A los salse. Hay que cuidar las formas. Yo creo que por lo menos, si tú te ibas de focar a té... O decirlo el mismo día, o por lo menos, faltar ese día, hacer un comunicado, o que te permitieran una despedida. Claro. Por igual razón, algo turbio hubo ahí que no se hizo despedida. Sí, te digo que se fue. Algo turbio hubo ahí. Se vio muy feo. O sea, para el que no sabe lo que hubo ahí, piensa que fue algo de repente. Yo creo que él quería mantener los dos sitios. Y ahora mismo, ninguna... Pero te voy a decir una cosa. Eso es una ridícula. Ahora mismo, ninguna de las plataformas, ninguna de las plataformas están dispuestas a tener a un talento en dos programas del mismo corte. Entiéndase. Si el que esté en radio, vamos a ponerte, yo estoy en El Mañanero, y por ejemplo, que esté en Fogar a té. O estoy en El Mañanero o estoy en Fogar a té. Eso está pasando en todas las plataformas. Vemos un José Matos, que se quedó en la UCA. Vemos, en este caso, a Moisés. Y así por el estilo. Donde únicos se mueven los talentos dentro de la misma plataforma es dentro del mismo edificio rojo. Que a veces tú ve a Denise, que va a un programa y así por el estilo. No, claro, porque tienen lo mismo grupo. Claro, lo mismo grupo. Pero nada, señores, yo no estoy en desacuerdo de que él... Los cambios son necesarios. De que él se vaya. Digo la forma, no me gustó la forma, por cómo se vio. El afotico y todo, bien producido, mi amor. O sea, que la hizo antes. Sí, se ve que la hizo antes. Pero, no, si él... Yo entiendo que él tenía esa expectativa hace mucho tiempo de estar en Alofoque. Y de qué forma, Alofoque Radio Show, que es la plataforma o el programa más top de República Dominicana en cuanto a lo digital. Nada, felicidades, Moisés, por la oportunidad. Te extrañaremos en Fogar a té. Quizás sí, quizás no. ¿Quién sabe? Quién lo puse no. Señores, déjame esa pauta ahí. Señores, el gordila flaca le gusta un bariquistén. Pues ponchame una imagen. Es que Moisés le sirve de corresponsal al gordila flaca. Sí, pero mira, mi amor, la gordila flaca le gusta un bariquistén. Sí. Ahí me mandaron un meme, me di que Dr. Natra quería una mujer, Vitaly quería un hombre. Y le mandaron una gaviota. Y Santiago dijo, venga, la sentencia. Y llegó la grulla. Una gaviota. Ay, no, que las gaviotas son muy bonitas. Ay, Dios. Ah, no, pero tú sabes por la nariz. La grulla. La grulla. Ay, Dios mío. Yo hago la pausa. Moisés mío. Moisés mío. Te queremos, Moisés, pero no. Te quiero, papi. Ay, me encantan. Yo estoy feliz. Grupo de Medios Telemicro, señores, ya anunció a su director general de producción, Miguel Alcántara. Conjunto a Miguel Alcántara, entra Pachimota a producir de extremo a extremo. Todo es una productora de ya de un gran recorrido. En este caso, en una entrevista con Manolo Zuni y Anabel Alberto, para el programa Politiquiando, comentó los cambios que vienen. Un nuevo canal, el productor de la opción 13.0, agregó que un cuarto canal se unirá al grupo de medios bajo la frecuencia UHF. De extremo a extremo, volverá a contar con tres horas. El programa Reperperos regresaría al aire, pero con ciertos cambios, debido a las críticas que tuvo en su momento. Quiere que Caro Brito y Denise Peña, de regreso a Telemicro, bien hecho, también expresó que desea hacer un sitcom y series de un corte humorístico dentro del grupo. Por lo que a mí me compete, y la admiración que le tengo, y sobre todo el ser humano que es Miguel Alcántara, que Dios me ha dado la dicha de estar al lado de él durante un buen tiempo, viéndolo trabajar, viendo a este guionista, actor, teatrista, que llega con un guion hecho, con un tipo que se preocupa por sus cosas. Yo espero un gran trabajo dentro del marco a lo que va dirigido Telemicro. Telemicro, el grupo Telemicro, de medios Telemicro, es un grupo meramente humorístico, y qué bueno que lo va a dirigir un guionista. No con darle este laurel a Miguel Alcántara, le quito los laudes a René. René Brea. Y quiero que tú me lo saques un corte, porque tengo que decirlo. René Brea volvió a repetir la gran hazaña. René Brea fue uno de los creadores de Chevere Nights. Para mí uno de los programas diarios de variedades mejor producidos de la República Dominicana. Y repitió la hazaña creando Tonight por la Noche. El programa de variedad mejor producido y mejor realizado de la República Dominicana hasta este minuto. Pero conducido. Para que ustedes me entiendan. Hasta este minuto ha sido el programa mejor producido en República Dominicana. Y desde mi punto de vista debe ser el ganador de programas diarios de variedades. Porque está a nivel de producción y de exquisitez, está por encima de todos los que compiten en ese renglón, en esa categoría mejor dicho, en premio soberano. Esa es mi opinión. La opinión de Juan Esteban. Quiero ver... Muy bien producido. Quiero ver a René Brea, a Caroline Aquino y a Nayoni Reyes los tres subiendo a tomar la estatuilla de programa diario de variedades. Yo Juan Esteban. Eso es obvio que se lo van a dar a ella. Señores, ese programa tiene uno de los mejores músicos. Haciéndole música en vivo, Alfio Lora. Ese programa tiene ahora mismo los comediantes Nueva Generación que han marcado antes y después los Nobel Poppies. Ese programa ha tenido buenas entrevistas. Señores, el destaque... Lo único que le falta es dos pesos de risa a Nayoni y a Caroline. Sí, pero ella es una conductora. Ella es una conductora y Nayoni y Caroline lo hacen muy bien. Muy bien, excelente. Rafael Boba, nuestro querido Eterno Guayubín, también ha destacado de una forma impresionante en ese programa. Que no sé por qué no estuvo nominado como comediante. Pero también hay que decirlo. Un cuadro de comedia, un Aleja Johnson, un push-up detrás. O sea, un Rafael Alduay también detrás. O sea, tiene un maldito equipo que ese programa es el programa diario de variedades. Porque los demás programas, lo que hacen es que se sientan. Vamos a hablar, hablar. No, eso sí, está bien producido y tiene que ganar. Pero por la producción completa. La producción completa. Después de Tonight por la Noche, el programa que yo he visto, que tiene un buen nivel de producción, ha sido el caso de Extremo Extremo, que hace cosas diversas. Porque, oye, ¿qué pasa? No es, y que me disculpen, yo amo, extremadamente admiro a una María Cela Álvarez. Igual a Iván Ruiz. Pero cuando uno habla de producción de televisión, es de contenido, es que entra una gente, que entra la pasante, que hace esto, que hace aquello, pero que yo me fue a decir, una gallareta, que así que está en el diciembre de día, que le ha funcionado esa fórmula, está buena. Por esa gallareta, Tonight por la Noche es producción, es producción de verdad. Se hace un guión, se tiene gente, invitados, comediantes, tienen momentos altos, señores, y en una hora y te meten todo eso. El cintureo, el cintureo. En una hora te meten todo eso. Los otros, de Tremot a Tremot duran tres horas, haciendo una producción completa. Tú una vez por la noche, en una hora, da mucho contenido. Es que después de una hora ya no puede más. Piénsenlo bien. Seguimos. Señores, me están mandando pausa ahí. Ah, pero una pausa, venimos breve con más.